Hoy hemos querido estar presentes para darle visibilidad a un problema que cada vez afecta a un mayor número de población, que es el de la salud mental, la pandemia silenciosa, la salud mental que nos viene ahora con las consecuencias de la pandemia que hemos sufrido y de la gran crisis sanitaria, de la que nos estamos ocupando, destinando la mayor parte de recursos que están a nuestro alcance por parte del Ayuntamiento de Cartagena y sobre todo hoy queremos agradecer el gran trabajo que realizan entidades como Tepe, como Ápices, como AFAL, para cuidar de los enfermos, cuidar de sus familias y cuidar de los que les cuidan. Lo hemos incrementado en una partida de 40.000 euros hasta alcanzar los 100.000 euros para poder apoyar todas las iniciativas y todos los programas necesarios en estos momentos. Les estoy hablando, por un lado, los programas ocupacionales para fomentar la formación de estas personas que sufren problemas y trastornos de salud mental, también el segundo eje era el de alojamiento para favorecer la estancia de estas personas o en pisos tutelados o en centros de día y el tercer eje era el de la accesibilidad, fomentando las inversiones y los equipamientos, las adaptaciones que necesitan esas sedes, entidades para prestar su servicio y su trabajo. Avanzamos en nuestro mensaje y además de destacar la necesidad de mejorar a través de una mayor inversión económica en los recursos existentes para los pacientes y familiares adheridos al sistema público de salud mental, observamos la necesidad de alcanzar una sociedad más inclusiva a través de la sensibilización desde el ámbito empresarial, laboral y educativo. Un mayor esfuerzo en investigación y compromiso público a través de un mayor número de campañas de prevención y detención precoz de los problemas de salud mental y la implantación de la tan necesaria asignatura de la educación emocional desde la etapa de infarto en juvenil en los colegios y institutos. Lograría reducir el estima social y dar las herramientas necesarias para derrotar el analfabetismo emocional que existe en la sociedad, siendo esto el origen de graves problemas de salud mental manifestados a la edad adulta.